Música Hola, soy Raquel Bienvenidas y bienvenidos a mi canal Hoy no hay tutorial, os quiero enseñar unas cositas que he comprado en estas rebajas Pues por si os podéis servir para vuestros proyectos, de ideas De lo que pueda, os dejaré enlaces de compra Incluyendo las tiendas, que no suelo publicitarlas Pero bueno, si no lo encuentro en otro sitio, os pondré Pero sobre todo porque ahora hay precios muy buenos Y creo que es adecuadísimo para, no sé si existe esa palabra, eh Para hacer nuestro fondo de armario de scrap, ¿no? Ciertos básicos y cosas que nos pueden interesar En el último vídeo os comentaba Pues el tema de que estoy usando cola de decoupage Para pegar las cartulinas al cartón Y seca muy rápido Entonces, antes de que alguien ya me haya comentado Cómo lo hace ella Yo ya había comprado de Papers for You Esta cola especial para cartonaje Yo la busqué como cola de encuadernar Y así pensé que sería No creo que haya problema Este tiene el tamaño de un kilo Porque ya que probamos, probamos Sale así muy bien de precio Y al menos es un pegamento Si veo que luego no me sirve para Solo para encuadernar como quiero hacer Pues bueno, lo haré como lo hacía hasta ahora Con el Taki O poniendo un poquito y extendiendo Con cinta de doble cara combinando Lo que se me ocurra Mucha cantidad Para muchos proyectos También encontré estos papeles de Heidi Swap Están pesados para el Markelo Pero da igual Esto es lo del Markelo Creo que es lo de Esas paneles con letras Con palabras Que tiene lucecitas Pero a mí me llamó mucho la atención Por los tonos óxido madera Que me encantan Y me sorprendió muy gratamente Lleva Seis papeles de No Cuatro papeles de seis diseños Os los voy a enseñar un poquito Y son a una cara El gramaje no es excesivamente grueso Yo diría que tiene pues Poquito, eh Tiene como 130 No sé si lo pondrá Pero vamos Es más casi un folio que otra cosa Pero yo creo que podemos utilizarlo muy bien Yo tengo en el canal un vídeo En el que trabajaba con papeles de 80 gramos Con lo cual se puede Mucha cinta de doble cara Por supuesto Pero bueno, queda muy bien Este lleva, es como si fuera corcho Y lleva foil Dorado Esto es madera Este también es foil dorado Con florecitas Óxido También tenemos en el canal Un vídeo muy reciente Con óxido a tope Me ha encantado Madera súper bonita En más en tono cálido Muy cálido Aquí tenemos un patrón como un Como un mosaico En gris muy suavecito Y luego ya repetimos O sea que es muy básico Pero creo que puede ayudar mucho Para, por ejemplo Una base de una tarjeta Para algunos detalles No para hacer un álbum completo Solo con estos papeles Sino para tener como un básico Otro básico Que cuando lo encontré En Teddy Me lo compré Al vuelo Y sabéis que no soy mucho De comprar en Teddy Porque luego Los papeles Los diseños Siempre me dejan Un poquito decepcionada Me gustan mucho Unos y otros Digo no entiendo Para qué Además llevan cuatro hojas De cada diseño Con lo cual Para un álbum grande Para un proyecto grande Pues cuesta un poquito Pero estas en cuestión Son a doble cara Tienen un gramaje De Creo que lo ponía No lo pone Bueno pues tiene como De doscientos Y algo Y son Por ejemplo Esta es la blanca Que va con un amarillo claro Amarillo oscuro Con un salmón Salmón oscuro Con rosa Rosa con moradito Verde con Sí Verde con moradito Otro verde mint Con verde más oscuro Tipo agua Azul normal Otro tipo de verdes Y ya empiezan a repetirse Creo No hay más verdes Hay más verdes Tenemos aquí una gama Estupenda De colores a doble cara Para combinar Tampoco haría un proyecto Con todo esto Sino que tenemos básicos Por ejemplo Para nuestras flores Para hacer sobrecitos Para como base de página Me gusta Valía como Tres cincuenta Y Pues vamos Espero darle muchísimo Juego Lleva dos de cada Dos de cada Combinación de colores Aquí veis los tonos Muy chulo Otro básico Estupendo También de Teddy Son hojitas De 15x15 Y yo No me lo había comprado En la vida De hecho A mí esto Me tira para atrás Como tres pasos Lo vi en el hall No sé si fue de rosa O de quien Pero lo vi por dentro Y dije Oh madre mía Que cosa más bonita Y nada Son papeles holográficos Este hace lentejuelas Lleva cuatro de cada No Tres Uno Sí Lleva tres Esto es como rombos Esto es como aguas Estrellitas Un patrón De mosaico Con flores Es que Ralla un montón Como las niños Igual De hecho Mis hijos me la han pedido Por supuesto Les he dicho que no Porque ya me conozco yo Como acaban estas cosas Todo por el suelo Todo estropeado Este es como purpurina Y se acabó Chulísimo Para pequeños detalles Evidentemente No para una cosa grande Pero sí para poner letras Para poner Pestañas Para complementar Tengo un par de colecciones Que llevan este tipo de De diseño Con lo cual Me vendrá genial Este no es un básico Es una de las colecciones De Teddy Esta sí que tiene Doscientos gramos Por la otra tenía Un poquito más La de las cartulinas Esta ha costado Cinco con cincuenta y cinco Y Tiene veinticuatro hojas Dos De doce diseños Este también Esa es también A una cara Y me ha gustado muchísimo Tiene la mitad de foy Y la mitad de fondos Quitando Esta del escarabajo Mariquita O insecto Que no sé Cómo se llama Porque son Son seis patas Así que no es una araña No lo sé Y El de las constelaciones Que a mí personalmente No es una cosa Que me guste tanto Pero está bonito El papel Os lo enseño Y por cierto Esta lleva tres hojas No sabemos por qué Viene una de regalo Precioso Como un fondo Es como un cielo De nubes Pero no es azul Es más verdoso Muy bonito Vale Luego tenemos aquí Pues nada Patrones Con foil dorado El que os decía De las constelaciones Que a mí personalmente No me gusta tanto Que sé que está bastante de moda Este como las olas También en foil Este es el del insecto Que no está mal Vale Los tonos son muy chulos Es más muy tierra Supongo que son condiciones De tono Porque yo A Tedi ya no voy tanto Antes iba todas las semanas Porque venía al dentista Y me pillaba Pero ahora ya no voy Que me gasto mucho Y luego al final No uso lo que compro Entonces Hay que ser un poquito Racional Yo lo digo Estrellitas Esta es preciosa Esta es como un purin Con dorado Súper chulo Ondas en dorado Mucho dorado La verdad que están Súper chulas Si os gustan así Las cosas modernas Le va genial Puring Pero menos destacado Disculpad Pero es que hay una tormenta Supongo que estamos todos igual Quiero publicar pronto el vídeo O sea que lo veréis Casi casi en directo Triángulos Pero no perfectos Está muy chula Para cosas modernas Yo digo que queda genial Mármol Que a mí no sé por qué Me encanta Esto me recuerda Cuando era mi infancia La pena es que no llevas Una de estas foil Porque sí que es muy chula Y No son topitos Son como pinceladas Con foil O sea que me ha gustado un montón Y sobre todo es muy económico Así que Se viene tutorial low cost En breve Muy steampunk Muy chula Estampería Como siempre Me he comprado De rebajas Eso sí Muy muy bien de precio Las colecciones de SeaWorld Mundo Marino En 20x20 Que está sacando ahora Estampería Y 30x30 Voy a enseñaros las grandes Y hacéis lo mismo Tal cual Solo que yo pienso Que se puede utilizar muy bien Y por si acaso ya las tengo Ya veremos que hago después Voy a enseñaros la grande Que se puede utilizar muy bien Que se puede utilizar muy bien También a un precio fabuloso Me compre este kit Más que nada Más que nada por curiosidad Yo tengo la colección de 12x12 Y la utilizo como básicos La he utilizado como en dos o tres proyectos ya en el canal Os dejaré si puedo enlaces Abajo en la cajita de descripción Debajo del vídeo Para que podáis ver Como se puede utilizar Es una colección que es fantástica para colecciones masculinas Aunque lleva florecitas Pero no pasa nada Tiene unos tonos invernales o así Y luego nada Se compone la caja Aunque aquí pone que lleva 10 hojas Lleva 40 O al menos mi caja lleva 40 Y son de 8x8 Lleva este álbum Que a mí personalmente no me gusta mucho No está bien hecho Esto es un poco chabacano la verdad Y los de We Are Memory Keeps Bueno, a veces tienen cosillas Lo digo porque aquí por ejemplo Se nota todo el pegamento Entonces no sé Pero bueno Tiene estas funditas de plástico Que creo que se pueden quitar de alguna forma Ya veré cómo Para poder utilizarlas Esto sí Os digo que no me ha terminado de convencer esto Pero lleva Un abecedario en pegatina Lleva chipboard Vale Que son dos mariposillas Por ejemplo está un poquito arqueada Como si llevara mucho tiempo Me imagino Porque esta colise la tengo yo Como 3 años por lo menos O sea que es más antigua Y lleva florecitas Dos mariposas Unas plumas Una flecha Muy chula Y luego lleva los papeles Que no lleva todos los papeles Del tamaño de 12x12 De hecho aquel tenía Una madera súper chula En blanco Blanco y gris Que este no lleva Pero bueno Voy a enseñaros una hoja de cada Para que os hagáis una idea Por si os gusta Que no me hagáis mucho caso Yo solamente os cuento Lo que yo me compro Así en plan locura Y cada uno luego hace Lo que le da la cara Y cada uno luego hace lo que le da la cara Una de las cosas Que nunca suelo comprarme Son los enames Mira aquí Este está mal Vaya que gracia Bueno son cosas que no suelo comprar Porque los veo carísimos O sea me parece que es un producto Excesivamente caro Podemos hacerlos los nuestros Con liquid purse O no sé que Que hay otra marca Que hay otra marca de Nubo Que Nubo Tiene también un producto similar No lo conozco Pero Muy bonitos los tonos Me gustan Y está tirado de precio Si no ya os digo Que no Porque son Pues no sé Que son 64 pegatinas De las cuales Una está mal Ya lo estoy viendo aquí Que está despegado O parecido Así que no contenta No contenta Pero Los tonos Si me gustan un montón Y ya veremos Como los utilizo Son geotags Círculos Triángulos Círculos más pequeñitos Y corazones Que no pueden faltar Nunca Este sellito Este conjunto De sellos De Maggie Holmes Lo tenía Fichado en Amazon Y estaba un par de euros Más caro Y me lo mandarían De uno a tres meses O sea que no me pensaba Llegar nunca Y lo encontré Más baratito Y me lo compré Y luego ya cancelado El otro Porque esas cosas No pueden ser Que te tires tres meses esperando Y luego te lo retrasan Otros tres meses Y acabas todo un año Con eso Ahí secuestrado Y no puedes comprar Rollito que os he metido Súper monos Son chiquititos Un lacito Un caballo Con un cuerno O sea Se supone que es un unicornio No me gusta Pero da igual El caballo tampoco La bailarina La guirnalda Y Hello love ¿Vale? En Maggie Holmes Se compra y ya está Se usa Volviendo a las cosas necesarias Son muy prácticas He comprado Esta troqueladora de esquinas Ahora Es que lo he usado ya Entonces He quitado el cartón Y lo he tirado Cosa rara de mi Pero lo he tirado Entonces Os pondré el enlace Este lo he comprado en Amazon Como unos 5 euros o por ahí Y troquelado una flor de lis Aparte de esta cosa tan mona Pues eso Que yo veo una flor de lis Y me la tengo que comprar Y este también Que es de la marca Onive Que también La tienda que también vende Productos Lo podemos encontrar en otros sitios Pues esta troqueladora de bordes Que también la tenía en seguimiento En Amazon Mucho más cara Y vamos a probarla Aquí en directo No me gusta romper estas cosas Demasiado pegado a mi gusto Vale Y cogemos un papelito Por aquí tenemos Algo Sí Una cosa que a mí no me gusta Pero eso son manías A mí me gusta apretar así ¿Vale? Entonces Este es al revés Igual no se hace mal Y tiene poquito tramo Pero bueno Tampoco vamos a hacer muchas cosas Entonces Para el que no sepa Tenemos ahí una guía A dos manos Tiene que ser Entonces Por el medio de la O sea la guía Nos sirve para Troquelar De forma continua Como todas Es cogerle un poquito el truco Que parece que no Pero sí que es necesario Para que nos quede Yo no veo ya gran cosa Ahí sí Vale Buscando la onda anterior No veo nada Lo mismo la pinto Y las que tengo yo De Marta Estigua Tienen un color más contrastado Pero aquí me engaño un poquito Vale ¿Veis? Entonces Esto Queda así Queda súper mono ¿Vale? La ondita Muy bien Sencillita Otra cosita Que considero básica Sobre todo Otras recientes proyectos En los que Con un poco de tinta Y cartulina Con textura O papel de acuarela Hacemos cosas súper chulas Pues me he cogido Cuatro Esténcils De estampería Pues con Un Un arabesco grande Con escritura Una jaula súper chula Con un pajarito También escritura Los azulejos Que están tan de moda Y que también Quedan muy bien Y una partitura musical Y una partitura musical Cosa que nunca falla No sirve para hacer tarjetas Para decorar una página completa Podemos utilizar Tinta Podemos utilizar pintura acrílica Podemos utilizar Nubo La mousse de nubo Una cremita Una pasta de textura Muchas posibilidades Y muchos colores Como estrella De mis rebajas He cogido esta colección Que es de My Man's Side Se llama Happy Days Días Felices Y tiene estos tonos Que veis aquí Azul marino Verde Un rosita Salmón clarito Y un azul más clarito También Y blanco Y se me llamó la atención Por las gallinitas Aunque yo no soy mucho de De Páginas infantiles De papel decorado Así muy infantil Pero esta me ha gustado Porque yo a veces Tengo esa vena Y entonces cogí El kit que lleva Las pegatinas Y las hojas Y seis hojas más Por si acaso Son a doble cara Voy a enseñar un poquito Entonces Tenemos cactus Tiene muy buena la magia Azul marino Con puntitos Rayas Que me encantan Ya sabéis Esto es pues como No sé Un dibujo así Geométrico Un poco aleatorio En color salmón Flores Y lunares Con ojos No sé No sé definir Parecen aceitunas Pero no son aceitunas No lo sé Florecitas En varios tonos Y rayas Súper chulas Las casitas Que son una monada Aquí hay un camioncito De helado Ice cream Y pues nada Cuatro casitas Las honditas azules Es una colección veraniega Supongo en el año pasado Y yo pues la haré Pues esto Tirando para primera Para adelante Flores más grandes Unos semicírculos De distintas formas No son regulares Con otro tipo de azul El azul es un color Que me gusta mucho Las gallinas Que me encantan No sé por qué No me gustaría tener Una gallina en casa Pero me hace mucha gracia Como si fueran bolitas De algodón Como ovalos pequeñitos Más o menos alineados Pero no regulares Con salmón Y ahora se repiten otra vez Entonces Las pegatinas Como veis aquí También me cogí Los papeles de 6x6 Que lleva más diseños ¿Vale? Por ejemplo Este diseño No está en los papeles grandes Este tampoco Sí que sé que MyMindSide Lo que no sé Si siempre llega a España Tienen un kit más grande Con todas las hojas en grande Luego hacen este kit Que es más económico También venden las hojas sueltas Pero no llegan todas Bueno Lo que encontréis Ya os digo que es muy chula Si os gustan estos colores Y los diseños Pues De oferta Lo he encontrado Veis que he hecho La misma gama Mira los limones O sea Rayitas Bicicletas Muy veraniega Las florecitas más pequeñas Y ya repetimos otra vez ¿Vale? Pues nada Esto y los die cuts Voy a enseñaros a los de cerca No voy a sacarlos nada de la bolsa Gafas Helados Etiquetas Cactus Alguna palabrita Una gallinita Números Florecita Banderín Bicicleta Bombilla Y algún cactus Los limones En forma de etiquetita ¿Vale? Muy monos Unos colores muy vivos De Ranger También me he cogido Tres Spray De Distress El color Antiglinen El color Antigit Bronze O sea No sé cómo se dice Bronce antiguo ¿Vale? En español sí Y Rusty Hing Que debe ser Pues eso Un color Como un rojizo Óxido Entonces Estaba súper bien De precio Yo los utilizo Sobre todo Para recargar las almohadillas Aunque no sea el reinker Me da igual Porque yo Como en tinto Quitas un poco el exceso En un trapito En un papel Y en tinta Porque el reinker Tampoco no tiene ninguna diferencia Le pones la gotita Y luego se seca igual Porque ya mis pequeñas Almohadillas Están muy Muy gastaditas Sobre todo el color Que más uso Que se le va a expresar También lo hago así Muchas veces También consigues Más intensidad de color Luego He cogido también Este stencil chiquitito Que es una abeja Con el La corona La corona de laurel Y la corona de rey De reina o rey Reinas Y luego Algunos troquelillos Muy sencillitos Pequeños Siempre son más pequeños De lo que una vez Pero no sé por qué A mí me gustan Los troqueles súper grandes Y no siempre Pensaba que este era Como un trocito más grande Pero para el estilo Steampunk Va a quedar genial Y luego Pues un par de figuras Pues un hombre Y una pareja Para alguna tarjeta Para algún adorno Yo es que con los troqueles Ya sabéis que tengo un problema Me gustan todos Y a todos les encuentro un uso Así que No miro mucho más Que no sean muy caros Eso sí que es importante Alguna vez Compro pues de Zig Zig Pero Para este tipo de cosillas Que son más De usar un par de veces O para hacer un detallito Que no es un básico Pues lo siento Pero no me llega No me llega Así que Hasta donde me llega Aquí los podéis ver Uno más grandecito Otro más pequeñitos Esto es lo que os comentaba De los básicos En enero Y creo que también en julio Suelen hacer en Zig 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 Rebajas Pero rebajas Muy muy cañeras Con troqueles muy baratos Sobre todo los Big Z Por eso tengo tantos Porque te salen A veces 3, 4 euros 5, 7 euros Un Big Z Y estos suelen ser Pues más o menos parecidos 5, 6 euros ¿Qué pasa? Que claro El gasto de envío Es muy alto Y no siempre te apetece Ni tienes tantas ganas de comprar Ni tienes tanto presupuesto Entonces yo siempre compro por Amazon Porque en Amazon están Lo siento por las entas pequeñas Pero siempre están más baratos Que en otros sitios Y ahora en concreto Estaban estos tirados de precio Porque si no Tampoco los compro Entonces Me he comprado Dos juegos de palabras Que van sueltos Que llevan Lo que es la letra Y el Y la camita ¿No? Que decimos Entonces Por ejemplo Y además va con su orejito Y todo Es el gustazo de comprar las marcas ¿No? Que van muy bien presentados Son muy útiles Entonces Entonces tenemos por aquí Por ejemplo Este pone el aquí Afortunado Y en alguna parte Estará su Contorno Que será este Entonces lo podéis ver Así Entonces lo chulo que tiene Este tipo de troqueles En pareja Es que tú puedes troquelar Por ejemplo Catuina dorada Que esto lo hemos hecho también En el canal Uno más grande Y luego Lo que es la letra Pues el negro O lo que te conviene De la colección O utilizar distintas técnicas En las dos piezas También puedes usar Solamente una de las dos Lucky Create Love Brave Story O sea Historia Amor Crear Afortunado Afortunada Y valiente Y luego también Sí creo que es buscar Explorar Más allá Travel Y fly Que está muy bien Para cosas de viajes Y todo esto Que es una cosa Que se utiliza mucho En el scrap Yo no viajo nunca Por eso nunca O sea Tengo un travel book Pero algún día Caerá Vale Y luego Esto de toga Que me ha sorprendido Muchísimo Porque el precio Es fantástico Y lleva Minúsculas Símbolos como Interrogante La apóstrofe La almohadilla La arroba Y números Y dice que miden De 10 a 20 milímetros Y es tan genial Voy a enseñar Esta por ejemplo Sería la R Que es muy chiquitita Y una más grande La J O sea Que tienen un muy buen tamaño Las letras Son en negro Y creo que lleva imán Porque están Que no se quieren mover De su sitio O sea Que vuelta A presentarlas Correctamente Realmente Creo que me ha costado Como unos 6 euros O por ahí O sea Que Sí Sí que lleva imán Como una herramienta de imán Por lo cual Por eso no quieren ponerse En su sitio Pero bueno Os voy a dejar el enlace De todas estas cosillas De Amazon Por si os interesa Es un buen momento Yo me las he recibido Ayer justo O sea que Yo entiendo que Sabéis que en Amazon Los precios Os tiran un montón A veces os pongo productos Que por ejemplo El Taki A veces está a 8 euros El grande Que es el que yo compro Y de repente Está a 23 Pues a 23 No se compra Se espera uno O cambia de pegamento O deja de escrape Porque esos precios No se podría Eso es una broma Aquí no se deja escrape Nunca Bueno voy a enseñaros Un par de costas más Eso acabo de decir Pero lo vuelvo a decir Que tengo aquí muchas cosas Pero tampoco quiero aburriros Porque los papeles son muy personales Sobre todo era El objeto de Cosas más prácticas Y más generales Y se me había quedado Aquí debajo Este hoja de eucaliptus De David Tuitera Tuitera Como se diga No pasa nada Él lo sabe Que es una hojita Bastante Bastante grande Y Pues como si fuera Un adornito más pequeñito Lo veis aquí Y tiene muy buen tamaño Para flores grandes Que yo sí que tengo Algunos troqueles Para hacer cosas de eventos Y tal Algún día os hago Un especial de eventos Si os interesa Dejadmelo en comentarios Me busco la vida Para inventarme cosas Aunque tenemos La gran Joan Rivero Con todas las cosas Que nos ha traído hasta ahora Pero bueno Como podemos hacer cositas Con lo que ya tenemos Vale Os enseño así de cerquita Unas cuantas piezas Que quiero utilizar Para probar que tal Me sirven como sujeciones De solapas En vez de usar los imanes O incluso para reforzarlos Y darle un toquecillo Un poquito de steampunk Son plumas de escritura En plateado y bronce Un globito De esos de aire De los que van volando Por el cielo Y agujas de reloj Esta la veo demasiado chiquitita Para sujetar nada Pero todo es posible Esta sí que tiene Un tamaño más adecuado Esta tiene como Un centímetro coma dos O algo así O centímetro Sí, centímetro y medio Muy pequeñita Y por último Os enseño esta colección De Ximel Fieldtrip Que no he buscado la traducción Así que no se lo clasifica Luego lo pongo en pantalla Y me gustó Por algunos papeles A mí es que veo Colorinchi Y ya me emociono Y luego vi Lo que costaba La colección completa Aunque tiene toques infantiles Pues no me molesta Ya puedo usarlo Para proyectos Para mis hijos Pero es que me salía A nueve euros El stack de cuarenta y ocho páginas Entonces Me ha gustado un montón Los colores me chiflan Y tiene un montón De diseños más Aquí tenemos tarjetitas Topos Libros Planetas Más fondos En flores En rojos Reglas Cohetes Tarjetitas Súper chulas Flechas Manchitas O sea En asteroides Esto tiene foil Es como hoja de libreta Esta hoja es súper chula Con foil plateado Y otros colorines Haciendo este tipo de cosas Que hacíamos con los bolis Cuando éramos pequeñas Y pequeños Hojas así tropicales Triángulos Dinosaurios en blanco y negro Este también lleva foil plateado Súper chula La verdad que es súper bonita Esta colección Este más soso Es una hoja de libreta Rayas Un fondo azul marino Insectos variados También con foil plateado O sea Muy chula Muy chula Arcoiris ¿Vale? Con O sea Los colores del arcoiris Con la gradación Pues el colorines en topos Esta es muy chula también En blanco y negro Como si fueran unas manchas O algo así Dinosaurios más grandes O sea Que valen mucho la pena Son dos de cada Si os gusta Pues bueno Ahora es un buen momento Para comprar Porque muchas de las No todas Pero muchas están haciendo Buenos descuentos Sobre todo liquidando Colecciones antiguas Que es lo que suele pasar Pero a mí me da igual el tiempo Si a mí la colección me gusta Como si tiene 10 años Pues nada Hasta aquí vamos a dejar Porque tengo más cosas Pero Vamos a hacerlo más largo Si acaso La semana que viene O la otra Os hago otro Que aún estemos en rebajas Y que os valga la pena Y nada Muchas gracias por ver el vídeo Y hasta muy muy pronto Adiós Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!